Antes de arrancar, este video se lo dedico a Rodrigo Villalba, que es un cebadísimo malo. The Warner Bros, que aprovechó a adueñarse de esta franquicia después de que Midway la cagara por intentar hacer un Marvel vs Capcom, llega Mortal Kombat. Esta es la historia de dos mundos distintos. Uno de ellos es la Tierra, que se quiere defender de la destrucción que quiere provocar el otro mundo llamado Mundo Exterior. ¿Y cómo evitan esto? Con un torneo de piñas. Suena bastante lógico, pero bueno. El juego comienza con ambos bandos aniquilados en el armagedón, solamente quedando en la cima Raiden y Shao Kahn. Shao Kahn termina venciendo el armagedón y está por matar a Raiden, pero este empieza a sacar unos rayitos de las manos con su amuleto roto y no sé si vuelve al pasado o directamente era todo visiones de Raiden, haciendo que los anteriores ocho juegos fueran al pedo. Raiden despiertan en primer torneo y conocemos a Jansun, el viejo que hace el anfitrión, y a Johnny Cage, que se hace el langa y por eso es el primero en pelear, contra el escupeácido. Lo caga a trompadas y se hace el langa otra vez, y después lucha contra Baraka, que es un cabeza de rodilla con unas cuchillas a lo Wolverine. Termina ganándole al cabeza de rodilla y se va a buscar a la rubia que está más fuerte que cachetada de traba. Pero por hacerse el capo, la mina lo quiere cagar a trompadas. Johnny gana en el enfrentamiento, pero Kahn aparece de atrás y lo tira al abismo. Pero que te digo que desarrolló poderes de acróbatas el actor y le termina dando matraca a Kahn. Se termina arreglando con la rubia y ella va a buscar a Jax, su comandante, pero antes se enfrenta al pecho frío y a Raiden que le ayuda a escapar. La rubia llama un helicóptero para Jax, pero Jansun activa el modo musulmán y hace explotar el helicóptero al carajo. Raiden cura Jax y les explica a todos de sus visiones, que tiene que arreglar el futuro y que se yo, y sin argumentar nada en contra, los pibes lo apoyan. Después de esto, llega la presentación del personaje más fachero y más cebado de todo Mortal Kombat. Scorpion Este pibe quiere una venganza contra Sub-Zero, el intendente de su barrio, que aumentó el precio de la yerba. Scorpion derrota al pibe del sombrero y a un indígena y lo para a Raiden diciendo que no mate a Sub-Zero, porque se podría convertir en algo más temible. Y Scorpion dice, no, no, no quiero, pero Raiden dice que le va a dar 10 kilos de yerba. Y Scorpion dice, bueno, dale. Llega el momento donde se enfrentan estos dos. Scorpion gana y decide no matarlo, y lo invita a tomar unos verdes. Pero cae Quan Chi y demuestra cómo le asesinó a la familia, y Scorpion la asesina de una manera muy fachera. Syrat se reenojó por la muerte del pecho frío y habla con Raiden un cacho de cómo los Lin Kuei se van a transformar en loquenderos. Syrat está en contra, pero bueno. Más tarde, el cabeza de rodilla y la mona de cuatro brazos quieren asesinar al pibe por órdenes del viejo. Le da matraca a los dos juntos y se va a enfrentar a Johnny Cage en el torneo. Lo vence, pero no lo asesina. Sektor consideró como traición que no lo haya asesinado. Y Syrat dice, pero si lo elimina el torneo, ¿por qué pensás que es traición? Y Sektor dice, ¿Por qué? No hay por qué. Está ahorrado, eh. Puto. Syrat le da matraca a Sektor y se toma el palo de los Lin Kuei. Mientras tanto, el único luchador de la tierra que queda es Bruce Lee y se enfrenta a una momia mágica llamada Ermac. Y después a Kitana que pide que la mate porque la venció. ¿Pero por qué si era un bomboncito? Bueno, la deja vivir, la perdona y ya está. Al otro día, se enfrenta a Scorpion y Quan Chi y al pibe de cuatro brazos, que no precisa novia para ser feliz. Los derrota a todos y ahora se enfrenta a Shang Tsung. Termina ganando Bruce Lee y la tierra está salvada por no sé cuántos años. Pero Raiden sigue con el culo lleno de preguntas porque su amuleto se sigue rompiendo. Mientras tanto, en el otro mundo, Shao Kahn está por matar a Shang Tsung, pero este le tira la idea de hacer otro torneo. Y que Shao Kahn participe. O sea, que podría mal ir sal, ¿no? Mientras tanto, están celebrando los pibes de la tierra que se salvó el mundo, bla 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 bla. Pero cae Shang Tsung más joven a armar bardo, hasta que acepten el nuevo torneo. Y abre un portal con 500 cabezas de rodillas. Shao Kahn se mete al guionbo, pero le da un matraca. Despierta y se da cuenta que secuestraron a la rubia. Raiden, mientras tanto, acepta el torneo nuevo y van a buscar a la rubia. Ya en el otro mundo, Shao Kahn se enfrenta al Wolverine con un flequillo de carne. Y Raiden los teletransporta cerca de la rubia porque la van a partir al medio. Después de esto, observamos como Johnny activa el modo pelotudo y empieza a hablar de cómo le entra a la rubia. Y el negro lo caga piñas por pajero. Después, cae una de las minas con poca ropa a romper las bolas. Y Shao Kahn también le da matraca. Y ahora saben a dónde tienen que patear. Encuentran a la rubia, pero la caga otra vez el actor. Y les avisa a los bichos esos. Shao Kahn se enfrenta con la mina de cuatro brazos y la manda a la cucha. Salvamos a la rubia y nos damos cuenta que hay más pibes de la tierra chusmeando por este mundo. Así que se dividen a buscarlos. Mientras tanto, en otra parte de este mundo, están Smoke y el hermano gemelo del sulcero. Estos dos están buscando al viejo que ahora es joven para que les diga cómo murió el pecho frío. Así que se dividen. Smoke encuentra a Shang Tsung, pero cae el sector que ahora se transformó en un loquendero y se cagan a pillas. Pero caen más los genderos e inmovilizan a Smoke. Pero Raiden los mata a todos a gritos de ¡Es 2018, hijos de puta! ¡Cómprense un micrófono! Salva a Smoke y se une con los pibes de la tierra. Mientras tanto, en otro lado, está sulcero haciendo de las suyas y derrota a Zyrax. Caen Shax y la rubia y se caen de culo al verla al pecho frío vivo. Y le cuentan que lo mató el que se va mate. Pero empieza a retumbar todo porque le cagaron la siesta a Ermac. Salió con tanta bronca que le reventó los brazos a Jax y sulcero lo derrota. Después de derrotar a la momia, le dice a la rubia que se vaya por un portal para ayudar al negro. En el coliseo, Kitana empieza a reflexionar de la vida y no quiere matar al pelado que venció. Y ahora viene el ocupado, porque se enfrentan el pecho frío y escorpión. Termina ganando el pecho frío, pero vuelven a caer los loquenderos y se lo llevan. Shao Kahn caga pedo a Kitana por el tema de los Lin Kuei. Raiden convenza a Kitana que se fije en el galpón de Shang Tsung a ver si encuentra algo interesante. Y resulta que encuentra una fusión entre ella y los cabezas de rodilla. Kitana caga trompadas a Shang Tsung y los lleva con Shao Kahn. Que ni le jode este tema porque él se lo pidió justamente. Así que va a ejecutar a Kitana y quedarse con Milina. Milina, Milena, no sé. La piba vestida de verde trata de salvarla, pero Kitana le dice que raje con Raiden. La mina va, pero se encuentra con Milena y le da para que tenga. Después de esto, cae Raiden y la convence para que se suma. Y Johnny Cage pregunta, ¿cómo hace para convencer a tanta gente? Y él no. Y los pibes dicen, porque Raiden no es un pelotudo como vos. Más tarde, el Bruce Lee y el pibe sombrero van a buscar a Kitana, pero se la llevaron al coliseo otra vez. Así que patean hacia ese lugar, pero resulta que a todos los luchadores de la tierra los hicieron pedazos. Y solamente quedan ellos dos. Así que se manda el pibe sombrero a ganar el torneo. Se enfrenta a la alianza mortal y más tarde a un gato de cuatro brazos. Termina ganando Kulilau, pero Shao Kahn hace la del cagón y le rompe el cuello de espaldas. Raiden está por electrocutarlo a la mierda, pero Bruce Lee lo reta. Y Shao Kahn se hace el pistola, pero Bruce Lee le hace el... Y lo vence, atravesándole el corazón. Raiden sigue cagado hasta las patas porque el amuleto sigue roto. Mientras tanto, al otro día, se está discutiendo quién va a ser el nuevo emperador. Pero todos arrugan cuando ven a Shao Kahn vivo. Y Quan Chi le tira la idea de invadir a la tierra, ya que Mortal Kombat no prohíbe eso, sino el escudo de Sindel. Así que el pibe pálido la revive para que se anule el escudo. Ahora que ya no hay escudo, se puede invadir la tierra. Mientras tanto, en la tierra unos días después, dos yutas están observando la invasión de los toboganes de piojos. Uno se llama Cabal y otro Striker. Striker se enfrenta al escupeácido y después a Milena. Y más tarde, cae el gato que activa el modo pirómano y lo cocina Cabal. Pero este policía es el acolito de Videla y lo caga trompadas. Llama a una ambulancia para Cabal de Striker, pero Ermac lo manda al subte, pero otra vez zafa. Y el indígena lo lleva con Raiden. Otra vez, en el mundo exterior, está Cabal vendiendo sus pulmones para comprarse una GTX 1080. No, 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 pará. Se le quemaron los pulmones y Kano lo salvó, pero le puso una máscara más fea que el Pity Álvarez de gira. Cabal escapa del mundo exterior, pero ve como Shao Kahn le quita el alma a Shang Tsung y se la da a Sindel para matar a los pibes de la tierra. Después de esto, se enfrenta al pecho frío transformado en loquendero. Lo caga trompadas y cae Raiden y Smoke a salvarlo. Se llevan al pecho frío y le devuelven la memoria. El robot se va a infiltrar, pero Sector le saca la ficha de una y arrancan a las piñas. Al final, resulta que Quan Chi está haciendo un conjuro para robar un montón de almas de la tierra. Y se enfrenta a Noob Saibot, que resultó ser el hermano resucitado. Lo termina venciendo y cae el indígena a parar el ritual venciendo a Quan Chi y tirando a Noob Saibot en esa tormenta que hace explotar toda el carajo. Y vuelve con los pibes, que están discutiendo el tema de las visiones de Raiden. Y este se toma el palo con el Bruce Lee para hablar con los dioses antiguos y le den pija a Shao Kahn. Pero estos se niegan. Mientras tanto, en la tierra, se pudre todo porque cayeron los Lin Kuei y después Sindel, que activa el modo Carlos Johnson, y le entra a dar matraca a todos juntos. Pero el indígena se le para de mano la mina de los gritos, se sacrifica haciendo explotar toda el carajo otra vez. Mueren todos menos Sonya y Johnny Cage. Kitana, moribunda, le dice a Bruce Lee que le entraba como el piti al paco. Y este se re enoja con Raiden porque se murieron todos por no estar ellos ahí. Y Raiden quiere llegar a un acuerdo con el infierno para que baje el dólar. Digo, digo, para salvar la tierra. Va al infierno y cae Scorpion invitándolo a unos verdes. Después, nos damos cuenta que Quan Chi se quedó con las almas de todos los pibes. Y dice que Shao Kahn va a fusionar los reinos. Pero a Raiden se le prendió la lamparita de 2 voltios y quiere dejar que lo fusione. Así los pelotudos de los dioses se ponen las pilas con el tema de la invasión. Pero cae Bruce Lee y no quiere que llegue a la tierra. Así que empieza a pelear Raiden y Bruce Lee. Pero Raiden lo mata sin querer. Al final, llega Shao Kahn y Raiden se rinde. Ahora re enojado, Shao Kahn, porque nunca lo dejó dominar la tierra, lo entra a cagar a trompada de la misma forma que en el armagedón. Pero esta vez, cuando está por morir Raiden, los dioses antiguos lo ayudan a vencer a Shao Kahn. Y no hay batalla épica porque la única forma de vencer al pibe este, que está más duro que Milanesa de Baldosa, es ir como un cagón pegando ganchos. Termina Raiden venciendo a Shao Kahn, los dioses lo destruyen y el amuleto se arregla. Se toma el palo con la rubia del actor barato a reconstruir la tierra. Pero, 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 fue todo plan de Shinnok, así los dos mundos quedaban bien débiles y el infierno podía atacarlos. Y así termina Mortal Kombat 9, todo en un buen cliffhanger. Este fue el resumen cebado de día, semana o mes, no sé, vos dale like, compartilo, suscribilo y tirame la goma, como siempre. Un abrazo enorme a todos. En especial a Guido que me pidió un saludo, me tenía los huevos llenos. Un saludo enorme, Guido. Seguí mandándome los bots. Vale, dale, que se nos ha perdido. Chon, chon, chon.